Ya comenzamos la obra, es muy importante esa obra para nosotros porque cierra todo un... nosotros teníamos la idea de armar un centro cívico y realmente es lo último que nos queda en este espacio para cerrar ese círculo. Es una obra que tiene una sala grande de 4x6, una oficina para el director de turismo, cocina y baño y las galerías que son las que conectan desde el Zoom hasta la oficina, siempre con el mismo estilo de arquitectura. O sea que bueno, para nosotros eso es un avance, lo necesitamos porque esto se ha convertido en una localidad con el turismo, digamos un 60% de los recursos que llegan son a través del turismo y yo creo que merecen tener una mejor atención. ¿Se realiza con recursos propios esta obra? Es todo con recursos propios, sí. Es una obra que hoy estamos contando alrededor de 2.500.000 y todo con recursos propios. Hemos hecho gestiones ante el gobierno de la provincia o de la nación, pero bueno, viste, los recursos estos vienen allá lejos, ¿no? De todas maneras, bienvenidos si vienen, pero nosotros avanzamos en... Como lo hemos hecho siempre, todo lo que hemos hecho ha sido a través de los esfuerzos nuestros y en realidad esto también se debe a la confianza que tienen los vecinos, ¿no? Porque tenemos hoy un 85% de recaudación. ¿Eso qué quiere decir? Que el vecino confía en la gestión, ¿no? Y por eso podemos lograr este tipo de obras. ¿Va a seguir funcionando la oficina de informes turísticos en el arco? Va a seguir funcionando como informes, nada más, ¿no? Pero esta va a ser una obra importante para recibir el turismo.